Tengamos más cuidado. Había alguien que me estaba hablando. Me decía, monito, monito, ven por aquí. Qué descaro de ese desgraciado, eh. Dios. Preferiría una zona de veneno. Bien, vamos a pelear ya. Vamos a ver por acá. No me va a dar tanto. El puto gusano ese, eh. Me está... Me está tocando mi calma mental. Hay árboles ahí en silencio. Oh, oh, oh. Ah, claro. Por estar aquí me quemo. Dátil de fuego. Rápido. Rápido. Voy a meter la degustión. Uy, ese chalú con manos y todo. ¿Qué es eso de ahí? Ese es un carro, ¿no? Uy, ¿tú qué eres? Ah, te conozco. Es una restin del puto mono. Me cago, me cago, me cago. ¿Puedes ser pendejo, mi bro? ¿Me voy a ir primero? Por eso es malo. No. No. Este carrito aquí ¡Tirar! ¡No! No entiendo Y hay alguien ahí Entonces Por obviar razones Hay que Liberarlo Y lo digo Tengo píldoras Para el fuego O algo así Electrificado Quemado No te pases de verga No te pases de verga Con permiso Joder No Joder Que se me acaba El poder Todo porque Me alcancé a tomar La píldora esa Antes de entrar aquí Si no Ya estaría Jodido Acero del Kun Agárrate eso Rápido 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 Y vámonos Y vámonos Pendejo Vámonos Polvo Recursicante Ya Eso Eso me lo quita Y Y no me provoca El efecto quemado Obviamente me va quitando vida Pero No más De la que me quita Pues si estoy quemado Voy a tener que hacerme Unas 20 De esas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me faltaría sacar Las semillas De los dátiles Estos de fuego ¿Verdad? Ah Nada Pues por acá es el camino ¿Verdad? Uy Qué tonto Güey Qué tonto ¿Qué? Voy a irme asumando Ahí hay un arbolito No me voy a meter ahí Hasta que pueda Hacer otra vez Estas Píldoras Joder Aquí está el otro tocho Voy a meter Voy a meter ¿Quién es ese Pokémon? Lazo celestial Sí, ahora sí puedo mejorar algo Vaya material más raro Creo que es hasta la primera vez Que me lo dan Raksasa terrestre ¿Habrá algún enemigo ahí abajo de tipo roca Roca fuego que me pueda Hacer daño? Mira, porque quiero esos arbolitos Quiero ver si me dan las semillas ¡Ay, coño! ¡Mi corazón! ¡Jos de puta! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! Ahora voy bien pinche paniqueado Dios ¡Mi corazón! Pájame, pánico ¡Pájame! ¿Qué es eso? WTF? Unas sombras ¡Nuevo de nube! ¡No hay guerra! ¡Nuevo de nube! Otro no No, no, no Ah, lo ha producers ... Ah, sí, este mensil. Ah, no tengo. Me está rompiendo la madriz, chica, brón. Me pregunto si no habrá algo así como un secreto. ¡Coño! ¡Puta madre! ¿Es que de verdad? Esto ya está muerto. Está muerto. Esto es porque está pendejeando ahí. Joder. Me arrastro eso. Estás jodido. ¡Jodidísimo! ¡No! 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 Si derrotabas primero al otro, este te daba su alma. Y si al revés, derrotabas a este primero, el otro te daba su alma. Era un jefe secreto, creo. Bueno, un jefe con esa mecánica. Como Ornstein y Smog, ¿no? Cuando matabas al Ornstein, el Smog te daba su armadura. Mira, ya ves. O no sé si se ha... No lo sé, la verdad. Pero bueno. Me gustaría pensar eso. Modernamente, el coste de magia de paso nuboso. Y esto hace... Pega con fuego. ¡Ay, no! Y el otro también aparece. ¡Ah, no! Entonces, no. Entonces, olviden todo lo que decía. Hubiera estado bonito. Hubiera estado guapo. Pero... Está bien. No nos hacen batallar, ¿no? Bueno. Vámonos. No tengo magia, eh. Me la he agatado toda. Nada por aquí. Nada por allá. Elaboración de pepitas. Tengo... ¿Qué me dieron? ¿Esto? Medidor de la llama. Un tamadero. Aparte, la resistencia a las quemaduras. Bueno, pues es bastante atinado. Este... No, 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 no. Medicinas. ¿Fabricar? No. Elaboración de medicinas. Vamos a ver. Eh... Salva vida. No. Ilusoria. No. Refrescante. Esta sí. Vamos a hacer las 107 que pueda. No, no te creo. Vamos a hacer unas 10. Y ya, pues en base de eso, pues vamos. Vamos viendo. Acabo... Es loto de jade. Eso... Tenemos para aventar. Mira, aquí hay una... Pildorita gratis. ¿De qué será? Supongo que de magia o de vigor. Magia. Muy bien. Muy bien. Podemos... Ahora sí puedo regresar y ver que puedo mejorar, pero... Ay, no. Se me da mucha pereza. Vamos a descansar. Ah, mira. Pues a la derecha hay un cofre gratis. Bien. Sangre de tu toro. Ay, cagón. Tengo mi polvo refrescante. Ok. Buenas noches. ¿Peleamos? ¿Peleamos? Joder, pinche... Pinche perro. O sea, me puse en el peor de los escenarios. Me dio un putasillo y me mandó al fuego. No. Ay. Hijo de tu puta madre. Dios. Ok. Ya saben qué es lo que va. Ah, pero espérate porque... En el piso de abajo... En el piso de abajo... Bueno, en la área de abajo... Ya saben que estaba... Habían plantitas. Y las quiero, señores. Así que me perdonan. Es que esas plantitas son muy valiosas. Vamos. Vamos a ver igual. Aquí me va a saltar este man. ¿Qué? ¿Qué? Puta verga. ¿Qué? ¿Qué? No te pases de verga. Ah, pinche nego. No mames otra vez. En serio, vete a la verga. Joder. No me estés jodiendo, eh. Maldito perro. Se atrevió a matarme dos veces. Dos veces, señores. Y con el mismo ataque. Joder, es que esta roca se va a levantar. Lo sabía. FP de Arnal. Venga, bueno. Semilla. Ya les dije. Era importante tomar eso. Tengo la ¡Adiós! 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 ¡Se me acabó! Espérate, espérate, espérate. ¡Joder! ¡Que me está! ¡Adiós! ¡Le tengo más miedo a ese que al jefe! ¡Adiós! 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 ¡Joder! ¡Le tengo más miedo a ese puto! ¡Que al jefe mismo! ¡Vamos! ¡Muévete! Ok, ya tengo la hierbita. Con las semillitas, evidentemente. ¡Uy! ¡Pero espérate! ¡Joder! ¡Adiós! 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 Me voy, no me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Bueno, vamos a continuar. Ya saben, primero vamos por arriba, por el camino que no tenemos que batallar nada. Y luego vamos por el camino de abajo, donde hay que usar píldoras y dos FPS. Y estar bien estresadísimo. Así que, con cuidado. Vale. Ese era algo grande, ¿eh? Algo grandote. Oh, ya vi que es. Joder, eso sí que está grandísimo. A ver si quédate. ¿Qué? Vente pa'ca. Vente pa'ca, que viene tu novio ahí. Eh, que pedo, wey. Entiendo que, entiendo que lo reinicia porque... Hay un espacio. Es el primer boss que nos enfrentamos. Pero ahora con fuego. Tengo miedo de enfrentarme a esas cosas, ¿eh? ¿Me puedo enfrentar a eso? Es la pregunta. No se muerió. O no. No se muerió este malapaco. No me lo creo Bueno, voy a saltar acá de una vez que Me tomé la píldora Ok, nada, perfecto Por aquí no puedo subir, ¿verdad? Ah, sí puedo, locote Joder, acabo de prender ese nuevo ataque Y está guapísimo El odio de Oropura ¡Coño! No hay nada más, ¿verdad? Secreto aquí en... En la lava No, parece que no Bueno La pregunta es, ¿querré pelearme con uno de estos desgraciados? ¿Querré hacerlo, de verdad? No me deja ni marcarlos Entiendo A ver, este cabrón se lo puedo... Barrio ¡Bye! Pues parece que sí le puedo pegar Tranquilo, ¿eh? Bueno, tenemos ya santuario aquí Nada más que... De fabricar Armas No me lo puedo creer, señores Efecto de lava explosivo Es que es un... ¡Buah! Me quita 8 puntos de daño Pero me añade 40 puntos de defensa, señores ¿Está roto o qué pedo? Está roto Está roto Joder Bueno, ya tenemos uno Bueno, este lo tengo que hacer, pero... Ya lo haremos Y de acá me falta este último también Para tenerlos todos ya Joder, señores Qué bueno, ¿eh? Bien No voy a avanzar todavía Le intentamos dar muerte a este cabrón ¿Saben qué fue lo que hice? Bueno, lo que no hice No me puse la semilla Ahí está el polvo Adiós Pinch idiota, pégale En el otro pie, por lo menos No veo nada No veo nada, señores Y este cabrón está... Bueno, me... Me sirve Mata lo que ya no tengo hecho ¡Mina, coño! Nice, nice Botón de oro Es importante, ¿eh? Matarlos Ahora vamos por el otro Creo que hay una entrada también, ¿eh? Vamos Un cosca Creo que es muy bueno, ¿eh? Me metió un chingo de daño Cuántas bolitas tengamos Y las absorbe todas Uy, ten los huevos El amigo Ok, pues este no me dio nada Hay algo aquí gigante Hola Mira, nuestro amigo ¿Qué me dio? ¿Me dice algo? Pensé que me había dado una calabaza Ah, no ¡Oh, oh! ¡Calabaza del supremo! Motherfucker ¿Qué dice? ¿Cómo es posible que siempre esté en todas partes? La verdad Es lo que me pregunto ¿Pero ahí qué me ha hecho? ¿Me ha mejorado la calabaza al full? ¿Sí? Pues parece que sí No, porque no entiendo nada Bueno, rarezas Me dieron unas rarezas estos Cuando los celos Cuando los celos está al máximo Menta significativamente Al ataque Bueno Está bien, está bien A ver, ¿qué me dieron? El del fuego del samali Se me da de dátil Ok, eso vamos a enterarlo Bueno, gracias Uy, pues me ha dado su calabaza Bueno, esa calabaza Dice que es suprema Si se pregunto Pues es la misma calabaza La desde el inicio, señores O sea, no he No he cambiado de calabaza Porque las otras me parecen que O sea, me parece que sacrificarías mucho Más de la verdad ¡No seas penegote! ¿Por qué hiciste eso, idiota? Uy, casi me da un corte Ok Ok, 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 ok Descansa Descansar No hay nada aquí Me gustaría Bueno, ahorita Creamos otros polvos Los polvos Refrescans Una cigarra No hay nada aquí Pues no hay nada aquí Ok, ok ¡No hay nada aquí ¡Pumple! No hay nada aquí ¡Pumple! No hay nada aquí ¡Pumple! ¡Suscríbete al canal! 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 Este, bueno, pero el punto es que Quan Yi se lleva al oso Bueno, se lleva a varios, gente Se lleva al oso para que le ayude a cuidar su montaña Y que no se quiere, bueno, es un santuario y eso Y el asunto es que Pues obviamente se queda vivo Se queda al servicio de la corte celestial De Quan Yi en este caso Y cuando lo vemos ahí, pues se está Resguardando esta reliquia Que en teoría uno debería de resguardar el amigo Entonces ya no sé A lo mejor todos se corrompieron No sé, no sé Sería padre, será muy increíble Ver a La Bodhisattva Quan Yi Bueno, ni siquiera estoy poniendo atención aquí, pero Hay un efecto raro Con el CC de tinta Parece que es como tinta Bueno, no sé, seguro Ahora estoy enrolando Ya sé, ya sé quién está en el carro No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te vas a levantar, ¿no? Es que ya veo cualquier roca y digo, no. Hola. ¿Por qué estás aquí tan solito? Cáscaras, carabajos de letargo. Es aquí. Es esto. Rosa me dará un tiempo de espera de todos los conjuros, pero también dificulta el movimiento durante un periodo de tiempo breve. Vaya, malísimo. ¿Qué es eso? ¿Por aquí no? Como que ya casi no me quieren dar píldoras, ¿verdad? Bueno. Pues allá ellos. Entonces, la mamá... La mamá, Raksa... Raksasi, ¿sabe cómo se llama? Tape el día. Se fue a saber dónde. Era el... El puto vallé. Ay, pero... ¿A dónde mandaron a la zorrita? El tipo la teletransportó a algún lado, pero no sé dónde la mandó, a la zorrita. O sea, nadie se pregunta eso, solamente yo. No. 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 Nos caímos desde la vacuna, hijo de puta. ¿Qué? ¿Tiene que ver? ¿Pero quién será ese cabrón que sofre? ¿Es el papá? Voy a abrir tu cobrecito, eh Oh, shit Cuidado, bro No puedo bajar ¿Pero por aquí? Tampoco, ¿en serio? Parece como si se pudiera ir para allá ¿Pero por aquí? ¡Ah, tampoco, coño! Uy La iluminación cambió de repente Míralo, míralo ¿Qué onda, mi Mike? Ok, si ya tiene Ok, este es más peligroso No puede ser ¿Me vas a salir? Joder, con este puto carro ¿Qué onda, si ya tiene ¡Oh, no! Echar un perote Cuando me suceso un carro echarse un perote Solo en China Detardadito, tu ataque me... ¡Muerte ya, perro! Debe ya no tiene vida ¡Poño! Que si me mata, ¿eh? Que si me mataba Me cortaba a los Wukong ¡Poño! ¡Poño! ¡Poño!